¿Te gustaría saber cómo organizar un buen maquete de bodas? Pues no te pierdas este vídeo. Primero vas a tener que organizar bien las mesas, para que tus invitados se conozcan y estén más cómodos. Después necesitarás comida. Mucha comida. Además será mejor que prepares una coreografía especial, para dejar a tus invitados con la boca abierta. Y por último te hará falta un buen DJ o una buena banda. Ahora ya solo te queda seguir estos cuatro sencillos pasos para conseguir el banquete perfecto.